¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con el Tears of the Kingdom. Estamos aquí en el santuario de Wadanishar, ¿vale? Que vinimos volandito y desde la Atalaya está del norte. No es de la propia Gerudo, sino de la otra zona. Se llega bastante bien. Hay arenas movedizas ahí, así que sería más complicado llegar. Pero bueno, lo hicimos bien volando. Un puente sobre la arena, ¿vale? Estoy aquí con los puentecillos. ¿No llegó? La movida es... Me acoplo este a este y se me mueve. Me cago en todo lo cagable. Voy a poner aquí arriba. Entonces este. Lo volteamos para aquí. Y lo acoplo... Tal que así. Vale. La movida es... A ese de ahí no llego. ¿Y no va a venir otro más? Por mi esto no me da. No. No. No me lo creo. No. Estoy creyendo. No. No me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo. Ay, 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 ay. No me lo estaba creyendo. Y no me lo tenía que haber creído. Lo hemos solucionado. Vale. Hacemos la misma operación. Giramos hasta poder voltearlo así. Y... Venga. Venga, loco. Lo acoplamos aquí. Ahí, perfecto. Entonces, esto. Vamos a apoyarlo aquí. Lo cogemos aquí del extremo. Lo volteamos. Un poquito menos. Y... Nos ayuda un poquito. Y no me da, ¿no? Tengo que volver a hacerlo. No me lo puedo creer. Venga. No me lo puedo creer. Vente con papi. No me lo puedo creer. Joder, macho. Qué burro soy. Y es que aún encima necesito los dos. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más cerca. Que se lleve eso. No. ¿Por qué? No entiendo por qué se me desacopla... Bueno, se me quita de esto enseguida. Ahí está Ahora la cuestión es Yo hago esto Perfecto Me sirve Para una A ver que estás pasando Cariñote Vale Me ha dado Al mismo tiempo que yo le he dado a él Vale, esto no supone mucho Teniendo La resistencia que tengo Siento que he llegado Y que ahora tengo que ir para allí Y hacer lo mismo Pero Eso es un cofre No, tío Otra vez Tío No Me lo puedo Estar Creyendo Venga 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 Ahí La cuestión es Ponemos Esto Aquí Vale 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 La acabo de liar ¿No? No Menos mal que ahí vuelve Porque si no La que está liando Pollito Diez flechitas Pues no sé si este será El El bueno No da No da, ¿no? Bueno, macho Qué puntería tengo Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Dónde tengo que apoyar esto Vale Tengo que subirme aquí ¿Cómo que? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y esta pelota ¿Qué? ¿Dónde tiene que ir? Vamos a matar Primero al Picharraco ese Vale Y ahora encima Perdemos Los objetos Y ese es el que tiene El cofre ¿Y cómo? ¿Me subo ahí? Pues como está Una madera ahí Pongo esa otra Ahí arriba Y me subo Vale ¿Me interesa? No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé ¿Cómo lo sé? ¿No? No lo sé vamos a poner esto aquí. Esto nos da para aquí. Queda ahí tranquilito, así que perfecto, nos ha dado, nos ha dado. Vamos a intentar hacer esto. Tú no te me escapes, no te me escapes. Me cago en... Toma el ojo. Pues se me ha escapado. Y me la va a liar. El que se me haya escapado. A ver... A ver qué tenemos aquí. Velociedad, bueno. Vamos a tirarnos en la tabla aquí para abajo. Y vamos yendo a junto de ese transporte. Ah, mira, si aquí choca... No, el transporte se me ha ido. Se ha ido el transporte. Y... F*** mi vida. nos dejamos ir para ahí y ya cogemos de ahí todas las cositas al final se hace un pelín largo este este santuario al final se hace un poco largo recuperamos aquí un momento pero perfecto todo y listo que listo un tanto lioso de tener que ir hasta allá tal no sé qué pero bueno todo bien todo correcto y yo que me alegro omitimos esto y ya tenemos ¿cuántos orbes? cuatro podría ir a por otro corazoncito más seguramente lo haga o fuera de cámaras o no sé o igual en otro capitulito pero bueno lo voy a ir dejando por aquí chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya servido os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis